suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido de mañana que tenemos muy importante y fuera de casa contra la Real Sociedad hay una gran novedad vamos a por ello pues bien esta es la lista de convocados para el partido de mañana del día que tenemos en la noventa contra la Real Sociedad con el 1 el Stegen con el 2 Joao Cancelo con el 3 Alejandro Valde con el 4 Ronald Araujo con el 5 Inigo Martínez con el 6 Gabi con el 7 Farrán Torres y aquí viene la gran novedad vuelve Pedri con el 8 con el 9 Robert Lewandowski con el 11 Rafinha con el 13 Iñaki Peña con el 14 Joao Félix con el 15 Christensen con el 17 Marcos Alonso con el 18 Orión Romeo con el 22 Ilkay Bundogan con el 23 Koundé con el 26 Astralaga con el 27 Lamín Jamal con el 30 Marc Casado y con el 32 Fermín López pues bien esta es la lista de convocados para el partido que tenemos mañana muy importante contra la Real Sociedad con una gran novedad la vuelta de Pedri y esto fue lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado Xavi hoy previa al partido de mañana en la noventa bastante tensa vamos a por ello las palabras de Gundogan no las hemos visto polémicas estamos de acuerdo con lo que dijo perdimos el clásico por errores nuestros no hemos generado polémica en el vestuario pregunta sobre la vuelta de Pedri Xavi contestó no se ha dilatado su vuelta está al 100% lo veo preparado es una gran noticia para el equipo pregunta sobre Frinky de Jong depende de sus sensaciones Pedri tiene buenas sensaciones pero Frinky aún no él lo ha intentado pero tiene dolor como sabemos pues Frinky de Jong no ha entrado en la lista de convocados para el partido que tenemos mañana muy importante contra la Real Sociedad otra vez pregunta sobre Pedri Xavi contestó el objetivo de todos es estar bien físicamente trabajamos mucho la prevención de lesiones para mí es un futbolista fundamental ojalá pueda tener continuidad para demostrar que vale mucho pregunta sobre el clásico teníamos el partido controlado lo perdimos pero lo teníamos en la mano los detalles nos hicieron perder el partido mañana hay otro test y hay que sacarlo tenemos tiempo de aprender estamos a cuatro puntos de los líderes pero hay tiempo para recuperarnos poca autocrítica de Xavi en la rueda de prensa ojo a esta pregunta sobre Oriol Romeu como sabemos el rendimiento de Oriol está siendo muy criticado últimamente Xavi contestó creo que está haciendo un buen trabajo pero hay competencia va de rendimiento el que mejor esté es el que va a jugar veo a Oriol preparado mentalmente es un tío con una gran predisposición seguirá siendo importante para el grupo yo creo que Xavi aquí está dejando claro que no cuenta con él es que no cuenta con él ni confía en él ha pedido el fichaje de Oriol Romeu y no confía en él ni tampoco cuenta con él es flipante otra pregunta sobre Frenkie de Jong y aquí Xavi ya explota no busques los tres pies al gato en las lesiones va todo bien tranquilos hay un 30% de preguntas de los lesionados Frenkie tiene malas sensaciones le duele pero no hay más pregunta sobre las palabras de Bojan sobre la ninja mal yo creo que es un mensaje muy positivo de Bojan viene a decir que hay que ir con cautela no hay que precipitarse porque tiene 16 años tenemos grandes expectativas en él pero no hay que correr la figura de Bojan es muy importante para el club hay que gestionar a los jóvenes en la presión de nota pues que apruebe pregunta sobre el estado del vestuario Xavi contestó tenemos un vestuario muy sano y muy noble nunca ha fallado la actitud estoy contento con el trabajo y la predisposición de todo el mundo máxima presión bienvenida sea el equipo tiene hambre pregunta sobre su ánimo ojo a esta pregunta Xavi contestó yo sé que hay mucha exigencia no estoy enojado para nada todo lo contrario estoy feliz en la temporada hay baches que tienes que ir gestionando como entrenador veo al equipo muy preparado para girar esta situación quedan muchísimas jornadas de liga hay que seguir trabajando no estoy molesto y menos con vosotros pregunta sobre la exigencia Xavi contestó esto es el Barça es un tema cultural de los catalanes que queremos la excelencia siempre muchas veces el rival te complica y no estás tan inspirado cada semana hay que desmostrarlo hay que ser equilibrado fundamentalmente transmito de todo menos autocomplacencia yo me exijo mucho hay críticas porque es el Barça es el entrenador del Barça difícilmente gusta a todos pues aquí como vemos Xavi está tirando balones fuera otra pregunta sobre Gundogan Xavi contestó él expresó el enfado que teníamos todos dentro su cultura es diferente a la nuestra si ves la derrota el otro día del Bayern Muller salió y criticó en el vestuario no ha generado ninguna polémica pues bienvenida sea la cultura de Gundogan es la gente que necesitamos en el Barça pregunta sobre Taque Cubo para mí es uno de los futbolistas más diferenciales de la Real Sociedad está en un momento extraordinario y tendremos que pararlo es un futbolista de mucho nivel pregunta sobre el estado físico no es fatiga es más desconexión y errores puntuales contra el Real Madrid teníamos el partido controladísimo una vez más aquí estamos viendo a Xavi tirando balones fuera y no está haciendo para nada autocrítica siempre la culpa de todos de todos menos menos la mía pregunta sobre la carga de minutos de Cancelo ojo a esta pregunta tenemos muchas alternativas el otro día jugó Araujo a Cancelo lo veo lo veo muy bien y es un futbolista muy fuerte y ahora sigamos con la más que probable brutal alineación para el partido de mañana contra la Real Sociedad Ter Stegen en la portería Cancelo lateral derecho pareja de centrales Araujo junto con Jules Koundé lateral izquierdo Alejandro Valde Gundogan jugará seguramente de pivote ya que como sabemos Xavi no confía en Orión Romeo en el centro del campo estará el gran Gabi acompañado de Fermín López que también jugará como media punta Rafinha volverá a la titularidad en esa banda derecha Joe Félix jugará en la banda izquierda y en la punta el ataque va a volver a la titularidad también el gran Robert Lewandowski sin lugar a dudas es una brutal alineación sobre todo con la vuelta de nuestros cracks titulares que va a ser capaz mañana de ganar a la Real Sociedad en Anoeta esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza a Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos